¿Y quién soy yo? Félimación a otro día Que algo esté tan grande me quiero morir Si la mujer que quiera se me ha acabado de ir Si la mujer que quiera se me ha acabado de ir No me dejes solo, llévame contigo No me dejes solo, llévame contigo Porque yo sin ti me siento perdido Porque yo sin tu amor me siento perdido Vuelve mami mía, por Dios te lo pido Vuelva por favor, quiero estar contigo No me tos Uriel Y mi compadre Carlitos Gracias por ver el video Compadre San No quiero consejo, déjeme llorar No quiero consejo, déjeme llorar Que donde quiera que esté, la voy a buscar Que donde quiera que esté, la voy a buscar Yo quiero morirme, no quiero la vida Yo quiero morirme, no quiero la vida Desde que se fue, la morena mía Desde que se fue, esa mami mía Desde que se fue, esa hembra mía Y tú sabes lo bueno que te sea, morena Y tú sabes lo bueno que te sea, morena Lola, 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 lola Chau! Chau! Gracias por ver el video.